¡Sí! ¡Viva Bowser! ¡Hola Mascarados! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de... Enmascarados Gamer ¿Y qué creen? Estamos contra... Bowser, al parecer es el boss final En el capítulo anterior Dile, dile, dile Perdimos Sí, hemos perdido muchas veces en Mascarados ¿Por qué? ¿Pero qué creen? Ya llegamos con el Bowser final Y yo tenía la bellotina y yo volé Así es, le recomiendo Que tengan su control Original de Nintendo ¡Hola Mascarados! ¿Cómo están? Estamos en este video que se llama... Estamos en este canal que se llama... Enmascarados Gamer Y esta vez vamos a... En este juego que se llama... New Super Mario Bros Así es, y si vieron el último video Enmascarados Esta vez vamos a pelear contra Bowser Nos quiere agarrar... No te burbujes que largue Si vieron el último video Saben que llegamos a este... Barco de Bowser Antes de llegar con la... Al castillo Perdón De la princesa Pish ¿Pishy? Creemos nosotros que es este... El boss final No estamos seguros Obviamente sabemos que este juego Puede decirnos una cosa Luego puede decirnos otra Nos quiere atrapar Ya ven que los juegos de Mario Son de repente Así tienen cosas ocultas Agarraron Sí, aquí hay un hongo Aquí hay un hongo ¡Oh! No, pero ahí va a salir Pero agarra el hongo No, no se nos fue Mira ¡Oh, billotín! ¿Tú crees que destruya esto? Se me cae aquí Yo creo que sí Cuidado ¡Oh! Destruye todo Cuidado porque te avientas Y bueno, Máscara Espero les gusten nuestros videos La verdad a nosotros Nos divierte mucho jugar Y más Este, mostrarles los videos Más Pelear contra los bosses finales Esto es algo muy, muy divertido Me voy a quedar aquí Para que Mario Ahí entierre su puño Enmascarado Cuando terminemos New Super Mario Vamos a jugar Mario Odyssey Así es, enmascarado Ya que nos acabamos este juego Ya tenemos preparado El Mario Odyssey Que es un juego Que también nos gusta mucho A nosotros Y Esperemos les guste mucho A ustedes Y bueno, obviamente Pues les diviertan ¿No? Oh, oh Disculpen, disculpen Bellotín ¡No! Manejalo Manejalo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Manejalo mar Disculpen Pero el pequeño fail Que cometimos Pero Era importante Que No sabía que regresaba Ángel Omar Ustedes Sigue enmascarados Mejor me voy despacio No me avientes No me avientes Para ese bloque Yo creo que hay que caer aquí Y luego agarrar el bloque ese ahí Cuidado Muy bien Voy a esperar Te está llegando un hongo Oh, no vi que venía de regreso ¿Estás listo, Ángel Omar? Tirado Me debo de burbuja Porque no quiero Oh, acache Y así no me quema ¿Ya viste? Sí, es lo que veo Me debo de hacer muy para atrás ¿Tú no lo puedes hacer? Cuidado, Ángel Omar Cuidado, Ángel Omar No vas a morir Oh, fail Enmascarados ¿Es de esa parte? ¿Sabes qué? Vamos a volver a grabar esta parte Vamos a volver a empezar, ¿no? ¿Papá? Mejor ¿Sí? Van a ocupar Nosotros este Estábamos Ah, tenemos checkpoint Teníamos el control Que no deberíamos de haber usado Enmascarados ¿Y qué creen? Ah, espérate Porque me va el hongo Ay, se me fue Y se me fue Este, si usan Un control que no es Este, del Nintendo ¿Qué creen? Van a tener el problema De que No van a poder manejar esto Por eso No deben de No van a poder Acabarse el juego Porque deben de esperar Cuando tengan este control Así es, enmascarados No, este Porque ¿Papá? Hacemos Déjame el bellotino, ¿no? Un plan Ok Déjame, déjame la bellotina Yo estoy chiquito ¿Papá? Hacemos un plan Que cuando ¿Qué plan vamos a hacer? Que cuando Estemos en este No mueras Ok Pues sí La idea es no morir nunca Hijo Oh Uh Me debo de morir A ver, hace para allá O Porque yo también Necesito hacerme lejos De esa cosa Ok Nos puede quemar Aquí Aquí nos quemaron Aquí nos quemaron Hace rato Enmascarados Un super fail ¿Ven que para allá no hay nada? No Y bueno Como Ángel Omar No No pudo controlar esto Con su Control Enmascarados Ahí arriba no hay nada Ahí arriba no hay nada Enmascarados Sí, mira, ahí arriba Ahí arriba Si quieren terminar este juego Necesitan esperar Que Tengan este control Que tiene mi papá Porque así No pueden manejar Esta cosa Que no se vuelven Muy complicados Enmascarados Pues aquí lo emocionante Es que ya Al parecer Vamos contra Bowser Sí Vamos El Omar ya se metió Adiós Ya queremos pelear Contra Bowser Yo creo que va a ser Muy fácil No déjamela a mí Porque estoy chirris Uy, casi cae ¿Viste? Sí A ver, ven Para que subas ahí O me subo yo Vente A ver si no hay aquí Una arma o algo Que nos sirva para Pelear contra el Bowser Al final, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, Troy? Sí, ahí Wow, que rompiste Ni mío Pero en el otro lado Pero abajo No hay nada Bueno, pues No sé Siento que vamos a salir Disparados hacia arriba ¿Qué te dije? ¿Por qué me dejaste aquí? Sí Me aventaste Ángel Omar Oh, mira Contra Bowser Bowser Jr. Te lo dejo Pero ¿Qué? Tiene puños como él ¿Tienes bots? Tú para allá Tú para allá Creo que hay que aventarle Las bombas ¿Pero qué? Oh, oh Si no hacemos algo Oh, ¿viste? Oh Ah, no morí Ay, mira Mira Super bien Ángel Omar Ahora déjame Tocarte Ya se enojó Ay, yo me burbujé Porque iba a morir Cometí un fail Enmascarados Pero ya sabemos A dónde hay un arma Hay un arma Y tenemos que ¿Tiene una mano? ¿El barco? ¿Dos? Me da mucha duda Enmascarado No, tiene dos Yo de este lado Y tú de ese lado ¿O cómo? Sí ¿Ves? Que tiene dos manos Te dije que... Este para allá Este para allá Este para allá Tú de un lado Y yo del otro Si no, aquí nos pega los dos Ahí tenías que subir Ahí tenías que subir Sube, 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 sube Pégale, pégale, pégale Eso, que lo van a dar Ahora pégame a mí Y no nos da su nave ¿Verdad? No, no nos da nada Aquí lo entretengo ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo pisé, lo pisé! ¡Oh! Estoy muy loco Espérenme Pero no te burbujés Porque si te burbujé ¡Esperame! Corremos riesgo Ven, voy a ir Las bombas hay que tirarlas A los lados Porque si no Súbete, súbete por ahí Píselo en Calomar ¡Sí! ¡Ahorita Bowsy! ¡Sí! ¡Bowser Junior! ¡Me lo oraste! ¡Me mataron! ¡Va, va, va! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Es mascarado! Que alguien que ya estaba Súper arriba Yo pensé que ya nos rota Un récord de Giner ¡Oh! ¡Sigue vivo! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! Muevete, muevete, muevete Tú para allá Y para acá Sí ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué bueno que nos quitamos! ¿Viste? ¡Juar, Juan, Juan! ¡Destuyó su barco! ¡Destuyó su barco solo! ¿Viste? ¿Por qué destruyó su barco? ¿Crees que haya sido el boss final? Yo no lo creo ¡Babá, nunca sabíamos cómo eran sus cosas! Sí, yo no creo que este sea el boss final Yo creo que Esto fue solo un adelanto Pero ya destruimos su barco Máscaras ¿Qué les parece? No sé ¿Qué pasa? Y nuestro récord También es destruir los barcos Así es No sé si ¿Qué sigue en este juego? ¡Oh! ¡Bausi! ¡Papá! ¡O el Bausi Jr. todavía! Estoy súper enojado, Ángel Omar ¿Sabes qué? Y también usa la cara Y se está borrando de nosotros No te lo creo Y también pone la cara de la sueza nave ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? ¿Vamos a ver qué hay? Sí Guardar Obi Guardar partida Vamos a ver qué tal está Te dije Guardar unos cuantos Castillos de Peach Uno, dos Creo que Solo son dos mundos En máscaras Para llegar a salvar A la princesa Peach ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nos está hablando! ¿Viste en filmar? Oh, creo que hay que ir A salvarla Con tres Uno, dos Cuatro ¿Eh? Cuatro No, el tercero Ya es el de la princesa ¿No? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mestrioritos! ¡Mestrioritos! Estás el gigante Agáte, Ángel Omar Batallé para subirme Y me bajaste ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¡Ah! Solo hay que sobrevivir Al parecer Ángel, agárrate Ahí hay un dongo Me mataron ¡Congélelo! ¿Qué es esto? Te dije que no íbamos ya A acabarnos el juego Tú dijiste que ya era el búbos No, pero También te dije Me troleaste La verdad El mundo final ¿Por qué te quemaste? El mundo final Pero también necesitamos También en los mundos últimos Necesitamos Necesitamos hacer mundos ¿Ok? No siempre ya Los va a Dices que ¡Ah, los voy a rescatar! Pero no Porque faltan mundos ¿Ok? Son a la canción Del principio Pero de terror Error Como tú eres el más bueno Te dejo el semponio Tú eres el más bueno Oye, ¿por qué me aventaste con espinocina y luego me aventaste a la lumbre? Y me caí ¿Por qué me matas tú a mí? ¡No eres mi amigo! ¡No eres mi amigo! Ángel Omar Ten cuidado con esos movimientos Es que no entiendo las diferencias Mira el tubo Esta se puso nerviudo Ya se quitó la máscara Para ver Está nerviudo ¿Por qué? Bueno, creo que es más fácil No, ¿por qué hiciste? ¿Por qué te soltaste? Es más fácil que yo te lleve cargado A que tú solo Yo quiero Ahí está, córrele ¿Qué? Es que rompiste y te fuiste a la lava, mi amigo Eso es lo que pasó Nos dieron un guis en lugar de flujelis Cuidado, porque después de este ya todo es peligroso si bajas a la lava, ¿eh? Oye, ¿por qué me empujaste? ¿Se murieron? ¡No! No se murieron Como son Westings Papá, ya no tenemos vidas ¿Ya no tienes vidas? Estoy chiplando Y por eso no aparece ¡Ah, me iba a meter ese tubo y no pude! Pero mira ¡Oh, se me fue ese tubo enmascarado! ¡No puede ser! Pues más rápido que lo quise hacer no pude Yo creo que es un camino secreto Que tenemos luego que regresar a ver ¿Y qué les parece? Pasamos este mundo La verdad Está ciertamente complejo Era un poquito difícil estar brincando la lava Luego se sumía la tierra Te quema la lava Eso es muy difícil Porque no tienes donde pararte Brincar, no brincar Y bueno, todas esas cosas enmascaradas Pero ya estamos aquí Mira, ¿qué es esto, Germán? ¿Qué es esto? Ese punto verde ¿Qué es eso? No sé Abajamos un mundo Vamos a ver Siento que va a ser difícil Que va a ser de mucha lava ¿Eh? Así que vamos a meternos esta ¿Esta? Hasta para acá Está muy lejos Vamos para acá, si querés Puse un arma enmascarado Para entrar grandes Porque no sé Son uno, dos, tres Sí, son cuatro mundos Como había dicho Ángelo Mar ¡No! ¡Mira, veneno! Otra vez Es parecido al de hace rato Oh, oh Siento que no debemos dejar Que se suban los topos Porque si se suben los enemigos ¿Sabes qué va a pasar? Esto se va a hundir ¿Eh? Oh, super No hay que decir que nadie se suba Porque entre más gente se suba a eso Más peligroso se va a volver ¿Eh? Mira, por ejemplo, estos chiquilines No puede ser Mira, mira estos Goombas Ni se matan No, te acuerdas que salen en Písalos, písalos Sí se matan Pero tienes que Gira Ahora hay ahí arriba ¿O qué? Gira, gira, gira Hay que evitar que nadie se suba ¿Ok? Ayuda Lánzale a otro lugar Entiendo Oh, podemos congelarlo Tú tienes que matar No, no congelar No hay que matarlo Puedo congelarlo Oh, se lanzó Eh, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me ayudaste? No sé por qué se va a aventar de cabeza ¿Eh? Otra vez Oh Quítate Tienes que hacerlo tú ahí Oh Cero Yo lo mato No, no avanza esto Pero hay veneno Papá hay veneno Sí, ya vi Ahí, ahí, ahí Cuidado la enferma No vais a morir Por favor, mi amigo Cuidado que viene veneno Eso no es tan fácil Pégale, tú tenías hielo ¿Por qué no le pegaste? Porque ya me lo pegaste Yo solo estoy perdiendo y perdiendo Yo voy, espera, espera, voy Yo voy, yo voy Yo me metí ¿Por qué te metiste? Ay, ¿por qué? Y la moneda aquí Moneda estrellas Porque venía veneno Ok, muy bien Fue buena idea Enmascaradín No viene veneno Enmascaradín Enmascarados Les tenemos una gran sorpresa Así es, pronto sabrán de la sorpresa, ¿verdad? Sí Porque tenemos una canción No les digas Ya les dijiste la sorpresa Los enmascarados Bueno, teníamos una sorpresa Que ya no es sorpresa Enmascarados Sí, pero Porque Angelomar ya se las dijo También debe de ser En los últimos mundos Así es Mares de lava Yo creo que para el estreno De próximo Papá son mares de lava Entonces ten cuidado Porque aquí la lava va a subir ¿Qué es esto? ¿Qué? Son gigantes ¿Ya viste cómo son los bloques? En esta vez Es como en otro 2000, ¿verdad? Este juego ahora ¿Verdad? Hasta por allá Quédate, quédate Espérame, espérame Hay que brincar en ese tornillo Pero espérate Yo lo hago Deja que suba al lado otra vez Ahí quédate arriba Voy por esa moneda Por lo menos que te quedaste Porque cometí un fail ¿Por qué rompiste la burbuja al hongo? Ya No, ¿sabes qué? Yo creo que Vámonos Luego regresamos Por eso Ah, no, no Ya sé cómo Ya sé cómo Mejor lo voy a dejar Por la patria Voy a escapar Porque estoy muriendo mucho Y Y aparte Y aparte Ángelomar Casi me mata ¿De adónde te llevé? Sí, ya vi ¿De la muerte? Espérate, espérate Brinca aquí Brinca tú ahí Porque tú eres grande Yo soy pequeñín Ángelomar Tienes que hacerlo allá No, 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 no Nos matan Tienes que brincar ahí De sentón Pero ya no Mejor vámonos 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 Rápido Rápido Vámonos Sí Anality Quédate allá arriba Porque le voy a pegar Ah, no Desde aquí le voy a pegar eso Sí, honguín Para mí Qué mal Aquí quédate ¿Por qué me lo quitas? Luego lo ocupo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé Pero le da vueltas a esto Y me vuelve a salir ¿Se murió? No, no se mueren Son inmortales Son invencibles Uy, casi muero ¿Viste que tienen un pincho? ¿Por qué te has hecho burbuja? Tienen un pincho Porque a mí me da miedo Tú vete por arriba Y yo por abajo, ven Vete por arriba Vete por arriba A ver qué hay Yo voy por abajo A ver qué hay Solo una moneda Me dio miedo Me dio miedo No hay nada Una moneda Ahí está la otra moneda ¿Quién va? Yo, voy acá ¿Va? ¿Acá? No, no, déjalo No nos interesa Gracias Yo voy a estar en burbujeo ¿Ok? No, 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 no Un mascarado Estoy seguro que ya le iba a pasar No, no puede ser Papá ¿Qué tres? Ya quiero pelear contra el búho La princesa Peach Ha de estar muy espantada ¿Verdad, Angelomar? ¿Estás listo, Angelomar? Sí Muy bien Así como lo hicimos ahorita Fue buen plan Solo agarra el hongo Bien Acuérdate que aquí tienes que tornillar Cuidado Tornillale, tornillale Tornillale Otra vez Eso Ya vente No, no le tornilles No le tornilles Tornillale, ahora sí Tornillale, tornillale rápido Que voy a morir Oh, me salvaste la vida, amigo Vamos a matar este hongo Hongo Y era una flor ¿Verdad? Hongo, flor, tulera Una flor jálida No, ya no, ya no tornillé Suéltale, suéltale rápido Tornillale, tornillale Ya no pude Ah, burbujearle, entonces Pero espérame Espérate, espérate Quédate, burbuja No, no, ahí arriba, ahí arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, quédate Bien, 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 bien Sí, lo logramos Trabajo en equipo Que no haya venido No hay nada acá ¿Vende de cargo? Sí, mira Cárgame ¿Gárgame? Cárgame, dije ¡Loco, chau! Sí, sí, tiene una vida Y mira que va ya la bandera de Bowser Oh, ya vamos a rescatar esa princesa Enmascarados ¿Qué les parece? Sí, ya estamos listos y preparados Somos súper furo Oh, lo tienes un chorro de músculo, Angel Omar Es tuyo Yo casi no tengo músculo enmascarado Soy de Billuchín Estamos aquí, estamos listos enmascarados Para luchar contra Bowser en el castillo de Pinche espero sea tranquila la subida serán las escaleras como en todos los juegos donde está el castillo de la princesa ascenso, ascenso que decía Ángel Omar no vi, pero bueno de la emoción enmascarado no le vi, oh, oh la lava sube, la lava sube, hay que irnos oh, viste Ángel Omar me alcancé a meter en el tubo no me digas que esto va a ser así porque si es así hay un bowser no, que hiciste Ángel Omar no te subas, no te subas porque hay que agarrar esas monedas porque si, no hay un bowser, métete ahí, métete ahí no se puede meter eléctrico, si es lo que veo este es como el otro pero ahora tú lo tuviste que subir porque yo no puedo manejar y se nos pone a cero ¿qué está pasando aquí? papá tengo miedo que yo no me puedo subir ¿verdad? sí ¿dónde estás? ¿dónde estás? necesito que hagas el pavo el pavo, el pavo, el pavo, el pavo no, ya no no joder ¿le has hecho un honguito o algo? bombayo, bombayo ya está un poco, ya está un poco no, no podemos no estamos agarrando nada en máscara ¿por qué motivo? porque queremos llegar a esto ahí arriba en este nivel yo debo de estar burbujeado ¿verdad? así es ¿por qué? no podemos saber más de una persona en esto solo es de una persona no es de dos una moneda también cuentan todas las cosas cuentan ¿verdad? ¿y qué? me la lanzaste a mí perdón, perdón, perdón no te vi también lo te distece con quien tanto bueno, por lo menos bueno ¿qué? 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 ¿qué será? métete métete ay, ay, ay ay, ay, ay es que es la princesa Peach del castillo por eso hay puertas bonitas y dije ¿por qué? oh, vente vente, vente, vente rápido desbróchate ¿por qué me vendrás con la jumba? ¡qué chafa! nos rescatamos a la princesa Peach ¿qué pasó? a lo mejor es el primer piso del castillo no sabemos enmascarados estoy nervioso estoy nervioso ya no sale el castillo ¿qué está pasando aquí? pero si ya era el último no, era solo para abrir el castillo mira ¿qué te dije? era el primer piso aquí hay otro piso enmascarados oh y ahí está vamos a salir pues ¿sabes qué? yo creo que vamos a dejar aquí este video la primera parte del boss final espero les esté gustando el video enmascarados no estamos súper emocionados Angelomar hasta tiene huecos en la panza y bueno Angelomar ¿es lo que le quieras decir a los enmascarados? claro que no y si no hay nada que decir nos vemos en el próximo video bye 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 acá está la cámara loquito